¿Qué es el proyecto como Grafenea? Para un proyecto como Grafenea necesitamos una combinación de infraestructuras científicas de máximo nivel, de conocimiento científico y de inversión financiera. Conseguir las tres cosas a las juntas es imprescindible para que el proyecto sea viable. Para nosotros en concreto fue muy importante la participación de CIC Nanogune y las infraestructuras en las que estamos instalados porque si no de otra manera hubiese sido imposible ser competitivo en nuestro sector, en nuestro mercado y tendríamos que ir a buscar infraestructuras similares, por ejemplo en Boston, en el MIT o en sitios por el estilo.